Yo te tenía en una palma de mi mano a donde iba como sombra ibas también Yo te perdí, jugué contigo sin pensarlo sin sospechar, sin valorar, que estupidez Te malgasté, no me di cuenta, que ironía Hoy que no estás, no puedo más, no sé qué hacer Yo te perdí, jugué con fuego, yo creía Y por seguro que eras de mi propiedad Tú que por mí, por este amor, dabas la vida En el momento de mi antojo y voluntad Yo te perdí, qué estupidez, quién lo diría Que acabaría sin tus manos por llorar Yo que te tuve en el instante en que quería Voy por la vida con esta infelicidad Y te tenía entre mis dedos Hoy que te llamo sin respuesta, hoy que no estás Hoy que me pierdo entre tus cosas, sin tu risa Si yo pudiera hoy, que lo siento, regresar Te malgasté, no me di cuenta, que ironía Uno no sabe que el amor puede cambiar Yo te perdí, jugué con fuego, yo creía Y por seguro que eras de mi propiedad Tú que por mí, por este amor, dabas la vida En el momento de mi antojo y voluntad Yo te perdí, qué estupidez, quién lo diría Que acabaría sin tus manos por llorar Yo que te tuve en el instante en que quería Voy por la vida con esta infelicidad